Música Mano Saloma Uyobe, Dala Kumu Shiba Kide Mano Saloma Uyobe, Dala Kumu Lua Kide Dala Kumu Shiba Uyobe, Dala Kumu Shiba Uyobe Dala Kumu Shiba Uyobe, Dala Kumu Shiba Uyo Como que apenas oye Y si que te alemane Como que apenas oye Y si que te alemane 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 Y si que te alemane